Ya se presentaron 10 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado y 3 en la Contraloría por diversas irregularidades, entre ellas el hallazgo de 28 osamentas en bolsas negras en el crematorio municipal y la desaparición de la página oficial del ayuntamiento local con información pública de la administración pasada. Así lo dio a conocer el síndico municipal Adrián Pérez Vera, quien dijo que las denuncias van desde situaciones cotidianas hasta investigación por posible venta doble de nichos en los panteones, lo cual se considera un delito grave. Se presentaron en la Fiscalía también cosas cotidianas que suceden en el municipio. Nos robaron una licuadora por ahí, un choque de una patrulla, es decir, cosas del día a día y como representante común pues me toca ir a la Fiscalía a levantar las denuncias pertinentes. También se encontraron unas osamentas, recordarás. Entonces fui a ratificar justamente esa denuncia. ¿Por qué? Porque al entrar la nueva administración pues encontramos en el crematorio, en el velatorio más bien, encontramos que hayan 28 osamentas en bolsas de plástico. Entonces estas tienen que tener un tratamiento especial o particular en caso de que se van a exhumar, es decir, que se vayan a retirar de donde estaban. Pues tiene un proceso sanitario y también tiene que haber un por qué se están retirando. Entonces estamos investigando por qué estaban ahí esas 28 osamentas. Esperemos que solo sea una negligencia en el traslado y no sea una venta doble o ilegal de nichos justamente que tenía el municipio. Añadió que seguirán levantando denuncias tan solo. Este jueves interpondrán cuatro más y una ratificación. Ante la Fiscalía hemos presentado alrededor de diez denuncias más o menos. Y el día jueves justamente iré a presentar otras cuatro y a ratificar una más. Ok. En ese sentido, ante la Contraloría, ¿has ingresado alguna? ¿Hay alguna atendiente? Sí, ante la Contraloría he ingresado alrededor de tres, si no me equivoco. Una vez fue por la desaparición de la página de Facebook. Entonces saben que desapareció una página que era de todos los ciladerencias, que tenía alrededor de 46 mil seguidores. La cerraron una semana antes de que la admisión saliente justamente dejara el cargo y quisieron simular, cambiándole el nombre a una de turismo, la cual tenía 600 seguidores. Pero no saben que en las páginas de Facebook hay un historial y ahí te aparece cuando fue creada, si se cambió el nombre, etc. Entonces ya se le dio vista. ¿Por qué? Porque no es solo un tema que era del gobierno municipal, sino también se usaron recursos humanos justamente a la administración de la página. Pero lo más delicado es que ya habían sesiones, había información pública. Entonces al bajar la página pues dejan a todos los ciladerencias sin esta historia, sin esta transparencia de las sesiones y diversos documentos que se encontraban arriba. La otra que es muy, muy, muy delicada e importante es que recordarán que no nos hicieron una entrega de recepción como lo mandataba la ley en la primera sesión. La presidenta o quien designara, tenía que decirnos cuál era el estado que guardaba todo, absolutamente toda la entrega de recepción. No lo hicieron. Le di vista a la doctoría superior de la federación porque habían recursos federales, a la doctoría superior del estado porque habían recursos federales, pero también a la Contraloría. Entonces la Contraloría ya está en ese proceso, ya le está girando oficios a las diversas dependencias para saber cómo encontraron sus áreas. Y entonces ahora sí, mandar llamar o mandar citar a aquellos funcionarios que la Contraloría considera que pudieron haber sido partícipes de algún quebranto. Hay que recordar que según los términos de ley, la nueva administración cuenta con 30 días para hacer observaciones y 60 para poner las denuncias correspondientes. Sin embargo, y antes de dicho plazo, ya se está procediendo legalmente. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.